¡Ay, esta gripe quebrantahueso me tiene loca! ¡Ay, que no ayuda en nada! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, robadera además! ¡Ay, me estoy muriendo! La deserción en el primer año de colegio es de un poco más del 50%. Tan grave es que el 40% de... ¡Eddie! ¿Eddie ya barró los cuartos? ¡Ay, ya voy, mami, ya voy! ¡Qué barbaridad! Me ve que estoy con esta gripe, que no me deja hacer nada. Y en lugar de ayudarme, lo que hace es ponerse a vagabundear. Voy a terminar de ver esto, nada más. Desde anoche lo estás posponiendo. ¡Vaya! ¡Hágalo, por favor, mijito! ¡Está bien, está bien! Don Pedro, yo me voy a recostar. Por favor, le ruego no me hagan ruido. Me voy a descansar un rato, si no, no salgo de estrés. Doña Tere, cualquier cosa que necesite, estoy a sus órdenes. Usted es siempre tan amable conmigo, le agradezco mucho. Vaya, vaya. Descanse, tranquila. Descanse. No había prácticamente ninguna esperanza de sobrevivir. Estaban a casi cuatro mil... ...en mejores condiciones físicas y políticas que él, por eso... ¿Qué le dijo su mamá? Que hiciera silencio y a usted también se lo dijo. ¡No, señor! Usted tiene que ayudar con el oficio. Es más, tengo un traje que usted me debería planchar. ¿Planchar? ¡Está loco! Mire, yo pago aquí por mis servicios. Y si no se cumplen, yo no pago. Y por lo tanto, usted no tiene su mesada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Edi, aquí está mi traje. Le ruego que me lo tenga listo antes de la tarde porque voy para una boda. Voy a tratar, don Pedro, porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué no se pone otro? Usted tiene un montón. No, señor, lo siento. Este es el que uso yo para ir a las bodas. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Eso a usted no le incumbe, jovencito. Al fin. Muchas gracias, muchachos. Paco, acabo de lavar todos los platos. Me parece muy bien. ¿Usted nunca toma en vaso? Se me acaba de antojar. Lo deja limpio. En esta pensión, yo ensucio y vos lavas. Edi, cariño, pero ¿quién tenemos aquí? Y haciendo oficio. ¿Y qué? Ay, no, que me hiciste acordarme de mi antiguo vecindario. Fíjate que había una, bueno, una persona que siempre que nosotros llevábamos juntos, siempre cantaba como era. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Ay, ¿te la sabes? Ay, ayúdame. ¿Y qué quiere esa niña? No sé. No, bailar. Ella quería bailar. ¿Bailar? Sí. ¿Y qué dice su papá? No sé. No, no, el papá decía que no. Ah, no. ¿Y qué dice su mamá? ¿Que no? No, ella sí decía que... ¡Anda! Creo que tengo que ir a recoger mis prendas íntimas a mi habitación. Gracias, chao. Sí, mañana a las once. Ok. Muah, muah, muah. Sí. Mi idiota. ¿En ese lugar? ¿Diez minutos? Ok, sí. En eso quedamos. Hasta luego. ¿Para dónde va tan misterioso? Ah, tengo que salir. Pero vos no tenés que hacer oficio, baby. Sí, pero se me olvidó el detergente. Ajá. No digas nada, por favor. Bueno, está bien. Ricky, Eddie ya se escapó. No. Todo resultaba ser demasiado maravilloso para ser cierto. ¿Te das cuenta? Este niño no puede tardar un segundo haciendo las tareas de la casa. Ajá. Pobre dueña Terry. No, pobre la mujer con la que se case. ¿Habrá nacido alguien en el mundo que sea capaz de semejante sacrificio? ¡Don Pedro! Ay, no vaya a pensar mal, Abigail. Ahorita me voy a vestir, ¿sí? Sí, no sé por qué. Pero ¿y mi traje? ¡Ay, este muchacho, Dios mío! ¡Don Pedro! Si está buscando a Eddie. Ya se fue. ¿Pero cómo que ya se fue? Sí, usted sabe cómo es ese muchacho. Desapareció. Pero ¿y mi traje? ¿Me lo estaba planchando? ¡Ay, no! ¡Qué pavoroso! ¿Y dónde está? No sé. Yo no me puedo ir sin ese traje. ¿Es la primera vez que voy a asistir a una boda sin mi traje de la buena suerte? No, don Pedro. Yo creo que lo recomendable es decírselo a doña Tere. Vaya, dígaselo a doña Tere. ¡Ajá! Tranquilo. Pásalo, Pita. ¿Dónde está mi traje, Eddie? No se preocupe, don Pedro, que todos nuestros problemas están resueltos ya. Yo lo único que sé es que no veo mi traje por ninguna parte. Que se tranquilice, le digo, vea, le presento a Lupita. Ella es la empleada mejor recomendada del país. Mucho gusto, señores. Me permito recomendar a Guadalupe Marín. La señorita Lupita es una persona de muy buenas costumbres, muy trabajadora, respetuosa y honrada. Firma el licenciado Burgos. Bueno, bueno, las recomendaciones están muy bien, pero yo no veo mi traje por ninguna parte. Don Pedro, yo lo único que quiero es demostrarle que Lupita es una excelente persona y está muy bien recomendada. Honey, disculpa, pero ¿quién se va a hacer cargo del pago de los servicios de esta muchacha? Sí, 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 tienes razón, porque yo no estoy dispuesto a pagar ni un cinco más. Ay, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el pequeño Eddie quiere evitarse la fatiga y ha contratado a una empleada doméstica profesional. Ah, bueno, pues, si usted cocina, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que se cocinara. Sí, lo que no sabemos es quién le va a pagar. Muy importante, don Pedro, muy importante. Ay, no se preocupen, mi mamita lo va a pagar, van a ver. Yo que don Pedro le pregunto a doña Tere. Déjenla descansar. Además, Lupita accedió a trabajar aquí un tiempo probando, sin paga. ¿Cómo? Un momento, señorito, nunca hablamos de eso. Yo tengo mis cartas de recomendación y me urge mucho trabajar. Bueno, entonces, demostrémosle a estos tacaños lo importante que es usted dentro de esta pensión. Vamos, vamos, vamos. Esta es la cocina de mi mami. Aquí están los platos, el desinfectante y el plumero. Lupe, yo quería preguntarle si usted podría hacer, por ejemplo, un queque de chocolate. Porque si lo puede hacer, por mí queda contratada desde ya. Cómo no, con mucho gusto, señor. Ay, qué bien, qué bien. Creo que nos vamos a llevar de maravilla. Simpático el gordo, ¿ah? Eddie, por favor, entréguele mi traje a la señorita. Tengo que ir a una boda. Eddie, ¿vos sabes dónde está el... Ay, señorita. Hola. Ay, Gail, ¿qué he dicho que vino? Vea, ella es Lupita, la nueva empleada de la pensión. Mucho gusto a usted, señorita. Hello. Hasta que por fin alguien va a hacer oficio en esta casa, ¿verdad? Ay, sí. Lupita, quería hacerte una pregunta, cariño. Eh, por casualidad no tenés bronceador. No, quería hacerte otra pregunta, ¿verdad? Vos, casualidad, cosés. Alta costura, señorita. Digo, sí, señorito. Ay, entonces nos vamos a entender de maravilla, cariño. Chao, Hany. Bueno, Lupita, siéntase como en su casa. Permiso. Le advierto, Eddie, que con empleada o sin empleada, yo voy para una boda y no pienso llegar tarde. Así que espero la ropa en mi cuarto. Ahí la va a tener. Ya lo veremos. Maravilla, este muchacho no puede hacer nada bien nunca. Ah, muy bien. ¿Qué? 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 Abigail. Eh, ¿de parte de quién? Un momento. Señorita, un señor camacho. No, 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 no. Eh, sí, disculpe. Ella acaba de salir. ¿Algún mensaje? Sí. Sí. Yo le digo, doctor. Con mucho gusto. Sí, sí, sí estoy, sí estoy. Eh, disculpe. Doctor, me parece que ella viene entrando. Sí. ¿Aló? Vea, Lupe, lo que yo necesito es probarle a esta gente que usted es necesaria. Así que lo mejor va a ser que le entregue este traje a don Pedro muy bien aplanchado. ¿Está bien? ¿Cómo va todo, ah? Don Paco, ¿cómo quiere el queque? ¿Con lustre o seco? Mmm, con lustre, por supuesto. En cuanto termine con el traje, este se lo preparo. Muy amable, señorita, muy amable. Eddie, esta es la mejor idea que has tenido desde que te conozco. Lupita, yo necesito salir un segundito. ¿Usted no se olvida de planchar esto bien, sí? No, señorito. Y si puede barrer los cuartos, sería magnífico. Disculpe, jovencito. No me quedó claro lo del contrato. De ese por contratada, mamita. Eddie, Eddie, ¿qué es eso de que hay empleada? Así es, Rosalía. En esta casa hoy está la mejor empleada de toda la ciudad. ¿Y dónde está? Está en la cocina. Y estoy seguro de que se van a llevar de maravillas. Voy a ponerme el perfume gente nueva para transmitir mejor las vibraciones. ¡Ay! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¡Don Pedro! ¡Ay, socorro! ¡Miren, el socorro! ¿Quién es usted? Yo soy Lulú. ¿Qué Lulú? Lulú, la nueva empleada. ¿La nueva empleada? El señorito Eddie me co-co-co-la-co-la-qué? ¡Me contrató! Pero yo no entiendo cómo es que Eddie la contrató sin mi permiso. Yo lo que supe es que todos estaban muy contentos porque Eddie había contratado a una persona muy eficiente. Ah, yo no dudo que sea eficiente. Lo que pasa es que hoy había una noticia en el periódico. ¡Ay, qué pasó, doña Tere! ¿Qué pasó? Ay, Rosalía, vamos a buscar ese periódico en mi cuarto. ¡Venga! ¡Qué emoción! Lupe, quiero agradecerle por la forma impecable en que ha dejado mi traje. Yo solo cumplo con mi trabajo, don Pedro. Pues lo hace de una forma notable. Muchas gracias. Mire, quisiera molestarla con otra cosa. Ahorita estoy con el queque. Pero es algo que usted puede hacer mientras termina de preparar el queque. ¿De qué se trata? Bueno, es que me invitaron a una boda y me pidieron que preparara el discurso para el brindis. Y quisiera que usted lo escuchara y... Con mucho gusto. ...me diera su opinión, ¿ah? Bueno, gracias. ¡Qué placer estar aquí, celebrando la alegría de la unión de dos corazones que se enfrentan a la vida! Y como todos sabemos, no es fácil en estos tiempos de cambio entregarse al amor de pareja como lo hacen los pájaros. Es por eso que aplaudimos hoy a un Romeo y a una Julieta que juran ante nosotros amarse para siempre hasta que la muerte, y solo la muerte, los separe. ¿Qué le pasa? Es muy emocionante y yo soy una sentimental. ¡Qué lindo encontrar a una persona que tenga espíritu romántico! ¡Ya huele a queque! Aunque hay otros que el único espíritu que tienen es de hambrientos. Ya casi está listo, don Paco. Lupe, quiero decirle que usted es lo mejor que le ha pasado a esta pensión desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Una tapita yo invito. ¿Dónde el sol cada mañana brille más? ¡Sí, adelante! ¡Ricky! ¡Ay, Ricky! Doña Tere, Rose, ¿pero qué son esas caras? ¿Qué pasa? Ricky, estamos en un problema. ¡Problema, problemón! ¿Qué pasó? La tal Lupe, que contrató Eddie, resultó ser una criminal. Sí, se hace pasar por empleada, se gana la confianza y después se roba todo lobo de la casa. Ay, chiquillas, ¿de dónde sacan ustedes eso? Aquí lo dice. Y le dicen la tartufa. La tartufa. Ay, no, qué falta de glamour. Es peligrosísima y la andan buscando. Chiquillas, díganme una cosa. ¿Qué les hace pensar que es ella? Vean, vean, véanla, véanla, véanla. ¡Ay, cuidado, la plancha! ¡Ay, cuidado! Doña Tere, francamente, a mí no se me parece. No, 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 yo estoy segura que es ella. Primero llega muy amable, se gana la confianza y luego ataca. Por supuesto que sí, hasta tartamudea como la de la noticia. Figúrese que ofrecen una recompensa a quien dé informaciones. ¿Quiere cooperar con el plan? Francamente, doña Tere, no. Bueno, lo siento, nosotras seguimos adelante. Así me gusta, doña Tere, vamos. Vamos, mijita. Este es el queque y chocolate más rico que he comido en toda mi vida. Yo sabía que traer a Lupita aquí nos iba a traer ventajas a todos. Yo estoy muy, muy, muy feliz. Otras opciones educativas. Lupita, parece que todo el mundo está muy contento con usted. Precisamente de eso quería hablarle. Necesito que definamos lo del contrato ahora mismo. Ay, no, mejor eso lo hablamos después. ¿Ya limpió los cuartos? No he tenido tiempo, pero en cuanto definamos lo del pago, yo lo hago. ¿Buenas? Mamita. ¿Cómo tal? ¿Se conoce? Sí, claro. ¿Y ustedes dónde se conocieron? Ah, yo la conocí a ella en una agencia de empleadas domésticas. Está muy bien recomendada. No lo dudo. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿En qué? En que la contratemos, mamá. Ah, sí, claro. Los inquilinos están felices con usted. Ve, Lupita, lo que le dije. Caso arreglado, entonces. Eso mismo digo yo. Caso arreglado. Estoy feliz de que haya hecho ese queque de chocolate porque justamente ahora viene un invitado y lo puedo convidar. ¿Cómo no, señora? ¿Invitado? Sí, un excompañero de colegio. ¡Vaya, va! ¿Buenas? ¿Qué he dicho que vino? ¿Dónde está la tartufa? En la cocina, deseprisa. Aquí X, Cuerex, informando. La tartufa está rodeada. ¡Fuera! Pase. ¿Permítame quitarle la gabardina? Ay, qué valiente. Enfrentarse solito a la tartufa. Rose, ¿qué es eso de la tartufa? Después le explico. ¿Dónde podemos cobrar la recompensa? Ernesto. Ay, Ernesto, tanto tiempo de no verte. Ay, venga, a tomar cafecito, adelante. Ernesto. Venga, venga, para que vean. Ah. Mira, don Pedro, léanle usted, que tiene una voz tan bonita. Lupe hizo un queque de chocolate delicioso. ¿Querés un pedacito? Sí, claro. Como ves, nos tiene encantados a todos. Es muy trabajadora, muy servicial. Ay, señora, no es papá para tanto. Ay, tan humilde. Este queque se ve riquísimo. Eso no es nada. Vení para que veas cómo nos tiene de preciosa la pensión. Vení. ¿Qué espera para atacar? ¿Es ella? ¿Ya tartamudeó? Devuelva ese queque en nombre de la ley. ¿No se da cuenta que soy policía? Ah, sí, claro. Yo soy James Bond. Y yo Mickey Mouse. Esta es la primera misión sin uniforme. Ah, caray. ¿Qué está haciendo, mamá? Esto es un error. Sí, doña Tere, es un error. Lupe es adorable. Ay, por supuesto. La tartufa los tiene engatusados. No se dan cuenta que estamos a punto de quedarnos sin nada. Doña Tere, con toda la consideración que usted me merece, tengo que decirle que está incurriendo en un error. Con todo este alboroto, la muchacha se va a escapar. Bueno, si no se les ofrece nada más, creo que es hora de irme. Permiso. Un momento. Usted no se va para ninguna parte. ¿Pero qué está haciendo? Suélteme. Un momento. Un momento. Ah, con que queriendo escapar, muchachita. Están locos. Los voy a demandar. Vamos a ver quién demanda a quién, Tartufa. Usted se quieta. Un momento. Aquí, X4X, informando. La tartufa está a 45. Yo voy a hacer un 8. Cambio. X4X, aquí es su comandante. Póngase 10. Ya atraparon a la tartufa en otro lugar. La que usted tiene no es. Repito, cancele la misión. Cancele la misión. Y vuelva al uniforme de raso. X4X. Enterado. Ah, como que también esta va a ser su última misión sin uniforme, ¿verdad? Disculpe, señor policía. Pero todo hacía pensar que la señorita era la tartufa. Y que nos quería engatusar. Espero que no vuelva a suceder. Ay, no, no, no. De ninguna manera. Fue una torpeza espantosa. Fue una metida de pata, pies, manos, de todo. Aquí X4X informando, saliendo del sitio equivocado. Aquí perdí la placa. Pero, Lupe, piénselo mejor. ¿Cómo se va a ir así? Pero, ¿cómo no quiere que me vaya si me tratan como una ladrona? Pero, muchacha, entiende que aquí estamos todos un poco locos. Yo lo único que exijo es que me paguen lo que me deben. Nadie me había planchado un traje como lo hizo usted. Nadie nunca me había hecho un queque como el que usted me hizo hoy. Lo siento, caballeros. Yo estoy acostumbrada a trabajar con buenas familias. Y, además, a que me traten con respeto. Nadie escuchó nunca un discurso con tanto respeto. ¿Qué hacemos para convencerle a que se quede? Nada. No quiero quedarme. Yo lo único que quiero es que me paguen lo que me deben. Eh, bueno, eso les corresponde a los que gozaron de sus servicios. Yo no tengo nada que ver. Un momento, un momento, doña Tere. ¿Fue él quien la contrató? Sí, mamá, pero yo todo lo hice por usted. Además, ya habíamos hablado de tener una empleada. Edi, me urge irme. Y no pienso salir de aquí sin mi dinero. Sí, pero yo no tengo plata. Eduardo Antonio, yo lo pago y luego se lo rebajo de su mesada. Ay, ay, ay. Bueno, ya me voy. Oiga, Gil, vea cómo estoy de enfermo. Considéreme, limpies ese plato. Por lo menos lávelo usted. Lo siento, ya me tengo que ir. No, oiga, Gil. Chao. Hasta luego, amiga Gil. No, cariño, y todavía te hace falta limpiar mi cuarto. Y además, acordate de limpiarme las ventanas. Me lo prometiste. Y de esa forma, Lupe, fuiste confundida con una tal tartufa criminal y malquerida. Mmm, muy bonito, don Pedro. Muy bonito. Edi, ¿ya lavo los baños? Ay, mamá, mañana. Nada de mañana, hoy mismo. Póngase este delantal, cuidado. Yo me lo pongo, yo me lo pongo. ¿Qué es eso, mala crianza? Don Pedro, ¿gusta un pedacito de pastel? Yo invito. Sí, gracias. Amigos, mientras Edi lava los baños. Me parece. ¿Qué es eso? Toma, para que limpiez mi cuarto, tranquilo. Qué dicha que cambiaste de opinión. Sí, que estoy muy enfermo, consiguéme, de verdad. Ay, yo le preparo una fumadita, o por otra vez, afuera el rebrío. Y usted no se meta, que esto fue la que tuvo la culpa de que no se fuera. No, ya había cien shows. No, señor, hagamos un trato. Vea, voy a alegrar lo que un pedacito que tengo ahí. Ya se le dice mi mamá. No, que no me soborne, porque yo soy candel. ¿De qué? ¿De qué? Y ya está negociando, ¿verdad, cariño? La última vez.